Vecinos de la colonia Gelaguetza muestran su inconformidad por la construcción del centro de convenciones que se pretende hacer en el Cerro del Fortín, ya que es uno de los pulmones de la ciudad de Oaxaca. Entonces, hay un gran esfuerzo que se presenta en el Cerro del Fortín, se presenta en el Cerro del Fortín, pero es un gran esfuerzo que se presenta en el Cerro del Fortín, incluso en el Cerro del Fortín. un árbitro respetado, que nos creía en el campo que era el distinto, y que no fue antes de la presión de la carrera, no había un alto y medio de 5 años. Mira, a la hora de mirar los fondos y puntados, para que se expone de la propiedad, como se reprecen, en ese momento, a lo que dice, todos los que se han golpeado, sin que se importan de los problemas, que no es una revolución muy buena. También los inocentes tienen este tipo de actos que intentan contra la revolución y ahora bien el hecho de que se construya un centro de revoluciones en la revolución en un parque. Pero a esa edad sí los árboles que nos habían obtenido, pero a esa edad sí nos pasa un poco por interacción. Un espacio que es solo con muchas familias y nos va a traer muchas personas que hay beneficios que busquen algo que se propone. Ahora bien, una de las cosas que me he hecho con un ciudadano, como joven, me llama la atención, es que hay muchos espacios disponibles en el internet con el que viene este año para conseguir un centro de revoluciones porque no quiere colocar un proceso. Entonces, hay muchas familias de trabajo porque hasta algunos de los cuatro habría correspondido en los cuatro en el que la policía, sobre el problema, no lo que me puede contar y es como tal, de solo 20, 30, 60 como 50 litros en el que dice que por la cuestión de los cuatro habría de que no ser tantas cosas como tal, de a esas una de las cosas que no se bien el hecho de que y por eso es un poco más importante. Y eso es un poco más importante. Pero eso es un poco más importante.